Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Unas breves palabras para daros la bienvenida en nombre del director de la Fundación General de la Universidad de Málaga, el profesor Diego Vera, a esta conferencia magistral integrada a los cursos de verano de la Universidad de Málaga organizados por su Fundación General y que lleva por título Artes Escénicas en nuestros tiempos, impartida por Antonio Banderas con la presentación de María Casal. Una edición de cursos de verano que para nosotros tiene una significación muy especial, ya que estamos en el 50 aniversario de la universidad y el 25 de la Fundación. Una universidad y una fundación jóvenes, pero con una clara vocación de servicio público para todos los malaqueños. La elección de las temáticas de los cursos de verano obedece a unas máximas, su actualidad, su capacidad para generar debate y estudio y, fundamentalmente, que tengan algo que aportar a la sociedad y a la universidad. Sin duda, las artes escénicas cumplen con estas premisas, más aún en una ciudad como Málaga, que gracias a iniciativas como este teatro encuentra una cabida perfecta. Si a esto lo acompañamos, la suma que supone la colaboración de lo público con lo privado, tenemos el resultado que se ve en el éxito de la actividad. Probablemente, hasta aquí, salvo por los agradecimientos que gustosamente me tocará hacer, la función de quien les habla deviene tan poco útil como la lluvia en el mar. Y me explico. En teoría, no solo me corresponde a presentar esta conferencia, también debería presentaros su protagonista. Y ya pueden imaginar por dónde va mi razonamiento. Presentar a Antonio Banderas es casi un acto de osadía y sería restar minutos a lo que hemos venido todos a disfrutar hoy aquí. Basta decir Antonio Banderas para que toda descripción posterior sea vacua e innecesaria. En segundo lugar, me tocaría darle la bienvenida a este lugar. Segunda tarea carente de utilidad, ya que Antonio ha tenido la tremenda generosidad de recibirnos en la que es su casa de Málaga, su paraíso escénico, su teatro. También sería mi función, para cumplir con el protocolo del buen presentador, darle la bienvenida a la institución que hoy le acoge, la Universidad de Málaga. Pero no se le puede dar la bienvenida a alguien a una casa que en realidad y por derecho propio es la suya. Porque Antonio Banderas es doctor honoris causa de esta universidad. Nos consta el orgullo que él siente por esta vinculación y me gustaría renovar con mis palabras el orgullo que la universidad siente por tenerle en su claustro de profesores. Así que solo me queda una función que sí que no tiene nada de inútil, porque los agradecimientos siempre son de justicia. Gracias a la universidad por confiar en su fundación para organizar los que ya se han calificado en algún medio como los más interesantes cursos de verano del panorama nacional. Gracias al personal de la fundación por hacer posible con su trabajo y esfuerzo que estos cursos sean lo que son. Gracias a nuestra gran presentadora de hoy, María Casado, de la que se puede hablar en los mismos términos de excelencia como periodista que los empleados para nuestro conferenciante y que desde hoy tiene una llave de la puerta de esta universidad. Gracias a Aurora Rosales, directora de este gran teatro y a todo su equipo, por acoger a la Universidad de Málaga y ofrecernos todas las facilidades para que estemos hoy aquí. Gracias a todos los que llenáis este espacio por vuestra presencia y interés por participar en esta actividad universitaria. Vosotros sois la razón de ser de la universidad, como lo es el público para un teatro. Y gracias a nuestro conferenciante de hoy, por su generosidad, su implicación en muchos aspectos de su universidad a la que dedica parte de su esfuerzo para hacerla más grande. Gracias por abrirnos las puertas de este teatro que hoy se convierte, por arte de la magia escénica, en un aula de la Universidad de Málaga. A pesar de la poca utilidad a la que aludía, espero haber cumplido con la principal virtud de un presentador. Esto es, la brevedad, para no hurtar ni un minuto más del necesario a lo que hemos venido todos a este maravilloso teatro. Así que, querida María, querido Antonio, querido compañero, este es tu teatro y este es tu público. O también, esta es tu aula y esto es tus estudiantes. Muchas gracias. Buenos días, María. Se lo he dicho a María hace un momentito en el camerino, que yo me siento en realidad siempre mucho más alumno que profesor. Así que, a mí estas cosas me resultan muy difíciles. De verdad, lo digo. Elegí el formato yo de que me entrevistara María porque, bueno, por dos razones. Una, porque me ha entrevistado en muchas ocasiones en telediarios, en los desayunos de Radio Nacional de España, en alguna ocasión también, después aquí ya trabajando juntos y porque también forma parte del teatro en toda la división de televisión y de la que hablaremos porque esa división nace justamente cuando comienza la pandemia, ¿no? Así que me voy a callar ya. Antonio, cuando yo pensé por primera vez este teatro, yo soñaba con verlo así. Tú me contabas cómo estaba el teatro cuando estaba lleno de gente. La travesía ha sido dura durante la pandemia. Sigue siéndolo, ¿eh? Todavía no se ha acabado. Bueno, vamos, las representaciones de Company durante los cinco meses han sido en medio de toda la sexta ola de Omicron e incluso nuestra compañía. Nosotros tuvimos que cerrar durante nueve días porque nos contagiamos todos y además nos contagiamos todos a la vez. Los que hayan visto el espectáculo entenderán por qué. Cantábamos mucho, en muchos momentos juntos y claro, pues ahí era, vamos, era perfecto para el virus. Yo deciros que la familia de la UMA no sabe lo que ha hecho al tenernos aquí un buen rato para charlar los dos juntos con todos vosotros. Yo cuando he llegado al teatro he visto una cola de muchos estudiantes. Cuando he llegado he preguntado y me han dicho no solo hay estudiantes sino que se ha abierto más al público. Pero sí que la charla con Antonio queremos centrarla o quiero yo en este caso centrarla con él preguntándole un poquito cuando él tenía a vuestra edad como universitarios cómo era Antonio. Es decir, yo no sé qué quiere ser de mayor porque todavía como niño grande que eres no sé qué quiere ser de mayor. Pero con veintitantos, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿En qué pensabas? ¿En qué soñabas? Bueno, con veintitantos yo ya estaba fuera de Málaga. Yo accedo a la profesionalidad con 19 años. Yo me marcho de Málaga el día 3 de agosto del año 80. Es cuando me marché. Y cumplí, al poco tiempo, cumplí años ya en Madrid. Y todo lo que pasó antes de eso sí tenía ya que ver con el teatro. Es decir, yo comienzo a hacer teatro aproximadamente en el año 75. Un poquito antes quizá. En el 74 yo tenía 14 años. Aunque ya el veneno me entró con anterioridad. Me entró con anterioridad. Mis padres eran muy aficionados al teatro. Aquí a Málaga venían las compañías que venían de Madrid a hacer las giras que se hacían en aquella época. Y venían actores ya desaparecidos que a mí me impresionaban mucho. Gente como José Bódalo, José Luis López Vázquez, Fernando Guillén. Algunos de ellos con los que después tuve la oportunidad de trabajar. Pero venían y presentaban. Y a mí siempre me pareció maravilloso el ritual que existe detrás del teatro. Algo casi religioso. Que un grupo de personas tenga la capacidad de contar una historia a otro grupo de personas en un espacio me parecía un acto de civilización extraordinario. Y tenía una profundidad que, a pesar de que yo amo profundamente el cine, pero por razones quizá de la experiencia en vivo de tener a los actores frente a ti y sobre todo también por el hecho de saber o de intuir en aquellos momentos de que las representaciones nunca eran iguales, sino de que lo que se estaba produciendo en ese momento tenía un cierto carácter de exclusividad para el que lo estaba viendo. Aquello me producía a mí una sensación muy extraña. ¿Tú sabes lo que me pasaba también? Me encantaba ver a los actores mayores, a los actores ya, algunos de ellos ancianos, jugando como niños. O sea, creyéndose un personaje y contando y relatando una historia. Siempre me han producido mucha curiosidad. Y ahora que me voy acercando a esa edad, pues no sé si alguien me ve así también, ¿no? Tú seguramente eres referente y a veces seguramente sin quererlo, pero por tu trayectoria, por cómo eres, por el cariño que te tiene la gente y que yo sé que eso a ti te llega. Siendo referente, yo no sé si cuando echas un poquito la vista atrás y mucha gente recordará sus 20, no sé quién se quisiera dedicar en este caso a la interpretación o al periodismo, pero los 20 y tantos siempre están rodeados de miedos, de interrogantes, de dudas. ¿Tú también te sentías así? ¿Era algo que te acompañaba? ¿Tú pedías consejo a los mayores, a los actores mayores? Vamos a ver, no te he respondido totalmente a la pregunta que me has hecho con anterioridad, porque me he tratado de situarla antes de yo marcharme a Madrid. Y es verdad, sí, sí, no, no, yo era un loco. Inconsciente. Claro, en aquella época, yo recuerdo muchos días de tener la sensación de haberme vuelto loco, o sea, de querer algo que no existía para mí, que no era para mí. Mi madre era una maestra de escuela, mi padre era un funcionario. Ser actor en un ambiente como en el que yo vivía era una anomalía total. Entonces, me encontraba muy solo, muy solo. No había, además, lo que hay ahora. Es decir, en aquellos momentos existían muy pocas cosas para creer que uno podría convertirse en un profesional de estos. Había en Málaga una cadena de televisión, en Madrid se veían dos cadenas de televisión, pero en Málaga una cadena de televisión que daba muy poco trabajo. Había los estudios, unos, y participaban una serie de actores casi en loop, ¿no? Entraban ahí en loop. Y después, en el teatro, muy poco. Cuando yo comencé a hacer teatro aquí en Málaga, el Centro Dramático Nacional todavía no existía. Y había compañías privadas, pues la de Manolo Collado, y después Paco Partínez Soria. O sea, muy poco trabajo. Por lo tanto, era una locura en aquellos momentos pensar siquiera. Pero yo tenía una ilusión tremenda que me impulsaba y que me hacía pasar por encima de todos esos obstáculos que tenía delante. Era una situación de muchísima oscuridad, de muy poco futuro. Mi madre quería matarme. Tú hablas de locura, pero es más loco soñar con ser actor cuando tú eras joven o si hay alguien aquí en sala que ahora esté pensando en ser actor o actriz. ¿Era más loco ahora? Era más loco entonces. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque… Enhorabuena. No, vamos a ver, ahora lo que sí te vas a encontrar a lo mejor, han pasado muchísimas cosas, te vas a encontrar con muchísima competencia. Ahora hay mucha gente que quiere… Te vas a encontrar con mucha competición cuando llegas a Madrid, en los sitios donde existen los centros de producción importantes, tanto de teatro como de cine o de televisión. Y hay mucha gente joven que apuesta por eso. En mi época no éramos tantos, éramos pocos. Ser actor es una cosa muy rara. La gente que se dedicaba al mundo de las artes escénicas iba más por la música que por el mundo de la actuación. Pero de pronto me encontré con que aquí en Málaga había un grupo de gente tan locos como yo. Y eso a mí me dio una cierta seguridad de que a lo mejor… Bueno, por lo menos… Es que en grupos se llevan mejor las cosas, incluso a lo largo. Claro, mal de mucho el consuelo de tontos, ¿no? Pero me encontré con que se desarrollaba en la universidad, pues había una escuela superior de arte dramático. Aunque yo empecé a estudiar fuera de ese ámbito. Yo empecé a estudiar con una actriz muy mayor en aquellos momentos ya que se llamaba Guillermina Soto, que tenía en Alarcón, Luján, tenía su casa y nosotros asistíamos allí y estudiábamos con ella. Yo me acuerdo que esta mujer, que había sido una eminente actriz en Madrid, pero ella se había quedado, no sé de qué manera, tampoco quiero analizarlo, pero se había quedado con los vestuarios del Teatro Nacional después de la Guerra Civil. Vete tú a saber cómo aquello ocurrió. Y entonces ella vivía de alquilar esos vestuarios para carnavales, para fiestas, vivía de eso, vivía de eso. Y tenía, tú sabes la película El crepúsculo de los dioses, Sunset Boulevard, que Gloria Swanson tenía… Ella era igual, tenía esa cara blanca como de polvo de arroz, ¿sabes? De una actriz ya mayor. Y cuando hacía, por ejemplo, ella hacía Don Juan Tenorio, pero como ella era la actriz principal, ella hacía de Don Juan. Ella hacía de Don Juan, pero con 80 años. Metida en el papel. Metida en el papel, o sea, el tema de la diversidad, ella lo había ya superado en aquellos momentos totalmente. Sí, sí, Guillermina, yo la quería mucho. Y allí gastamos muchísimas tardes, ¿no? Fíjate, es curioso, lo estoy pensando ahora, y hay dos mujeres, ya de mucha edad, que fueron fundamentales, en realidad, en mi salto al mundo del teatro. Porque la segunda mujer fue Doña Ángeles Rubio Arguelles, condesa de Berlanga del Duero. Esta era, había sido mujer de Edgar Neville, que fue un gran escritor, de guionista, director de cine, y que había tenido una etapa hollywoodiense. Porque hubo un momento en Hollywood en que se hacían varias versiones con la misma producción. Esto duró muy pocos años, pero existió. De hecho, hay una película por ahí que está rondando, que me han ofrecido, que habla de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, tenían un decorado, entonces por la mañana rodaban los ingleses, los anglos eran los primeros. Por la tarde, las mismas, los italianos. Por la noche, pues los españoles. Y las películas se hacían con diferentes actores que hablaban diferentes idiomas, pero era la misma película, básicamente. Y entonces, el marido, Edgar Neville, se fue allí porque hablaba los dos idiomas, pues a reescribir muchos de aquellos guiones para las versiones españoles que se iban haciendo. Y Doña Ángeles me contó a mí que cuando se abrió la película en el debut de Luces de la ciudad que presentó Chaplin en Hollywood, ella era una magnífica bailarina de tango y que Chaplin le pidió a ella bailar en el tango que abría la noche aquella. Bueno, en casa de Doña Ángeles Rubio Arguelles, que estaba aquí, donde está ahora el Doña Inés, en esta esquina, allí yo leí todo el teatro de Shakespeare, Buero Vallejo, en fin, ahí fue donde me ilustré. Ya tenía una biblioteca enorme y yo pasaba allí horas y horas y horas leyendo. Había entonces dos revistas de teatro muy bonitas, una que se llamaba El Tercer Acto, perdón, el primer acto, el primer acto se llamaba Preciosa y una que se llamaba Pipirijaina. Y yo allí me leía todas estas revistas de teatro, o sea, esas dos mujeres fueron fundamentales antes de ya yo matricularme en la Escuela del Telemático. O sea, como fuere, creo que estamos viendo hoy que Antonio, ante todo, es un contador de historias, da igual que se dedique a hacer cine. ¿A qué te hubieras dedicado, por cierto? Tengo una vocación oculta hacia la homilía. Escúchame, ¿a qué te hubieras dedicado si no hubieras sido actor? Yo una vez dije una barbaridad en una rueda de prensa que me costó un tiempo recuperarme de ella. Pues dime otra cosa. No, no, dije lo siguiente, porque me preguntaron, si usted no hubiera sido actor, ¿qué sería? Y ahí yo dije, pues me hubiera gustado ser director. Bueno, si no hubiera sido director. Y entonces empecé a enumerar las cosas. Digo, pues mira, si no hubiera sido director, pues me hubiera gustado ser ayudante de dirección. Si no hubiera sido ayudante de dirección, pues me hubiera gustado ser fotógrafo. Si no hubiera sido fotógrafo, me hubiera estado diseñador de vestuario, diseñador de producción, no sé qué. Hubiera llevado un café a los actores. Y si no hubiera sido nada de esto, me hubiera hecho crítico.